De los jugadores nuevos estamos hablando de Ramiro Vallivián, Luis José Vargas, Mateo Soch, Adriel Fernández, Edson Pérez, Moisés, bueno, esos son jugadores. Y el entrenador sería René Hinojosa y el fisioterapeuta es Moisés Valdivies. No hubo acercamiento, seguramente, ¿no? Este es el reclamo de jugadores y de ellos. En todos los casos que ahora están ingresando, bueno, casi todos, excepto de Mateo Soch, hemos mandado notas al club, pero que no se confundan, no han sido intimaciones. Porque para ingresar demandas al TRD no requieres intimar a la institución. Lo que simplemente hemos hecho es recordar al club las deudas que tiene con cada demandante. Y ellos, en su buena voluntad, han pedido, les hemos dado casi dos semanas para que puedan comunicarse, llamarlos, poder reunirse y tratar de ver una propuesta de arreglar la deuda que tienen. Entonces, les hemos dado, por decirte, hasta el 3 de diciembre y resulta que después les escriben a algunos y les dicen que quieren reunirse en fecha posterior. O sea, seguimos intentando dilatar de parte del club una solución. Tengo entendido que se han reunido el entrenador, uno de ellos, y no hay solución. Le habían dicho que vuelva el 20 de diciembre y que tal vez les puede dar algo para esa fecha, pero en general de la deuda total ni siquiera le han dicho de qué manera podrían pagar o le han ofrecido un plan de pagos. Menos garantías, ¿no? Porque aparentemente el club ya no cuenta con recursos en la federación. ¿Cuántos meses están reclamando los jugadores, doctor? Porque me llama la atención lo de Soch. Soch es de los últimos en llegar, llegó para el último torneo. Claro, varía. El tema de Soch, creo que le han pagado mitad de junio, julio y mitad de agosto. Pero no recuerdo, porque son varias demandas que ha ingresado Erlan y la mente tampoco no me permite recordar a detalle. Pero creo que es hasta el mediados de agosto que ha cobrado Soch y después es hasta fin de año, ¿no? Hasta el mes de noviembre que no ha cobrado y eso ya le da la posibilidad de exigir el pago o una demanda. En el caso de otros jugadores, tenemos que les deben sueldos. En el caso de Ramiro Vallivian, le deben un saldo de un premio del 2019 que debía haberse pagado el 2020 en el acuerdo con la dirigencia. Este es un caso similar a Meleana, Ortiz, a todos los que han demandado anteriormente porque no les han terminado de pagar. En algún momento yo escuché al anterior presidente, a Grover Vargas, indicar, ¿no? Que se había determinado de los ingresos de Copa Libertadores, se había destinado un monto, creo que de un millón, para el pago de los sueldos o de los premios de los jugadores y que ya se había pagado. Pero eso no es así. Los jugadores han ido reclamando, los que han acudido al TRD, ¿no? El pago de los saldos justamente de ese premio. Entonces, Ramiro está pidiendo lo mismo. Le deben sueldos del 2020, le deben sueldos del 2021 y le deben sueldos del 2022. En el caso de Adriel Fernández, en el caso de Luis José Vargas, Edson Pérez, les deben sueldos del 2021 y del 2022. Entonces, es diferente la deuda que cada uno está reclamando. Hay jugadores que tienen todavía contrato, doctor, y están reclamando este pago. ¿Hay procedimientos, no, en caso de quienes quieran declararse libres también? Sí, el caso específico de Mateo Soch, ¿no? Él tiene contrato hasta junio del siguiente año, pero la situación en el club seguramente la ha analizado y ha tomado una decisión. Él ya no desea estar en el club, pero para poder encaminar su contratación en otra institución, hay que solicitar al PRD una autorización de habilitación provisional que ya se le ha realizado exactamente desde el mismo procedimiento que se está haciendo en lo que era Rodrigo Morales y Moisés Villarroel. Entonces, se ha solicitado al PRD pueda otorgar esa autorización provisional para que el futbolista pueda continuar su carrera en otra institución, ¿no? En estos casos ustedes mandaron primero justamente esto, en una solicitud de pago, recuerdo hace un par de semanas. ¿Hay otros jugadores que van a comenzar con este procedimiento antes de iniciar y a la demanda al PRD? Sí, reitero, no es un requisito, simplemente, bueno, por la situación delicada del club, se ha intentado, ¿no?, de buena manera, tratar de llegar a algún tipo de acuerdo previo para que tanto el club como el futbolista tengan una tranquilidad y el club en este caso no se esté acumulando ya una exigencia de deuda, pero no ha habido voluntad de parte de ellos, no ha salido nada concreto, pero reitero, no es un requisito. Ahora, otros jugadores entiendo que han ingresado notas, pero ya con la figura de intimación, que si quieren lo pueden hacer de manera voluntaria, pero reitero, no es un requisito del PRD para admitir la demanda, para tramitarla. Ese es un requisito que se utiliza para demandar ante la Cámara de Resolución de Disputas. Entonces, tiene un procedimiento muy diferente, la FIFA, al procedimiento que se aplica acá en el TRD de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Cuál es el tratamiento? A ver, siempre hemos hablado, doctor, de jugadores, pero en el tema del fisioterapeuta y del profesor que está haciendo esta demanda, ¿cuál es el procedimiento? ¿Es igual que el del futbolista hablando de, en caso de incumplimiento, sanciones, o cómo se maneja esto? Sí, el procedimiento es similar. El Reglamento Nacional de Transferencia y Habilitación de Jugadores establece que el entrenador se asimila a la categoría de futbolista. El reglamento es del 2011, no ha tenido ninguna variación. Entonces, del entrenador, hemos ingresado muchas demandas, el tribunal ha conocido bastantes casos, entonces no hay ningún inconveniente. Lo novedoso sería el tema del fisioterapeuta. Entonces, en el contrato que establecen ambas partes con el club, hay una cláusula compromisoria donde indican que el fisioterapeuta y el club se someten al TRD para cualquier tema de la solución de controversias. Entonces, fuera de aquello, tenemos el artículo 43 de la Ley Nacional de Deporte, que establece que no solamente los futbolistas y entrenadores están bajo los alcances de la Ley General del Trabajo, sino también eso va en beneficio de la parte técnica de los asistentes, en este caso, que prestan servicios en el club. ¿Las sanciones serían las mismas? En este caso, no sería sanción. Estamos hablando de que están reclamando los sueldos de vengados. ¿En caso de incumplimiento? Ah, claro. En caso de incumplimiento, diferenciemos un poquito el tema sanción. El TRD va a definir en el fondo una demanda en la cual se está reclamando derechos. En este caso, están reclamando el pago de los sueldos de parte de la institución. Ya una vez que se cumplen los plazos, pasa a un combinatorio de parte de la Federación y luego pasa a un requerimiento de parte del TCA para una orden de pago y posterior a aplicación. Ahí recién es sanción por incumplimiento a resolución del TRD. Entonces, el tratamiento va a ser básicamente el mismo.